Y ahora, gracias, pues hay una canción que es muy bonita, que coño, que puede hablar, no sé, la podéis interpretar de muchas maneras, pero sobre todo, pues, habla de sentimiento, de algo que sentimos que es inevitable y que, pues eso, que no se puede evitar y que lo llevamos dentro y calga muy hondo. Puede ser el amor, puede ser el amor fraternal, puede ser el amor hacia la vocación, puede ser el amor a muchas cosas. Soy tu aire. Soy de aire, soy de agua, hago surcos pequeñitos en la acera derretida de tus ganas. Y voy entrando, poco a poco, muy poquito, en tus cosquillas. Me acomodo, te incomodo, pa' que rías. Y me cuero en este enredo, sin llamar, sin avisar. Soy tu aire, soy tu agua. Te me bebés, te atragando, me respiras, te salpico, te me tragas. Y me entretengo, juego un rato en tus recuerdos. Me los pongo en mis enaguas. Hago trizas, hago trizas tus lamentos, creo fantasías locas. Y confundo tu memoria con la punta de mis besos. Soy del aire, soy del agua. Soy del aire, soy del agua. Vuelo libre, no me ates, que me escapo entre media de tus dedos. Imposible, te convierto lo imposible en impensado. Y construyo en lo inseguro un futuro improvisado. En que uno y uno lo hagan dos y los demás estén de más. Y ya no sea nadie, 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 nadie. Soy tu aire, soy tu agua. 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 Soy tu aire, soy tu agua Soy tu aire, soy tu Una gracia